amigos bienvenidos una vez más a su canal de tecnología marítima donde vemos equipos de navegación, equipos de salvamento, monitoreo remoto y algunos equipos de ayuda a la pesca y comunicación. Hoy vamos a estar viendo lo que es un SAR, un Search and Rescue Terminal. No te vayas, queda hasta el final, vamos a conocer, vamos a hacer un unboxing y vamos a conocer cómo funciona esta tecnología y para qué se usa. ¡A la vuelta! Muy bien, el modelo que vamos a estar desempacando hoy es un SAR 100 de la marca EM Track. Este equipo está nuevo, así que vamos a hacer un unboxing. Viene que viene todo empacado. Este es el dispositivo tal cual como viene de fábrica su empaque. Tiene una base a la que se sujeta. Vamos a colocar esto por aquí, su botón de emergencia, un botón adicional para hacer test cuando son necesarios según la clase de la embarcación, según las autoridades. Entonces hay que hacer regularmente un test para comprobar que el equipo funciona correctamente. Está la leyenda, según las luces, cómo se encienden, está la leyenda de qué significa cada luz, un parpadeo, dos parpadeos, un tiempo largo sin parpadear, dos parpadeos, tiempo sin parpadear, dos parpadeos y así. Aquí está cada uno de los significados de cómo parpadean las luces. Modo de uso en caso de emergencia, instrucciones claras, alar, la pestaña de emergencia y presionar 1, 2, 3 para activar. También cuando está en la balsa, este dispositivo incluye un brazo extensor para que el equipo pueda salir de la balsa y estar transmitiendo su posición para que las personas a bordo sean rescatadas. Dice GPS, antena, no debe ser obstruida. Está el serial, está la certificación de la OMI, de la Organización Mundial Marítima Internacional. A continuación vemos que en el paquete está el carrete, el carrete de hilo que viene incluido con el dispositivo. Vamos a correr esto a un lado, vamos a poner esto aquí, que este dispositivo es el más importante. Colocarlo en su base. Este tipo de dispositivos es realmente del que nadie quisiera usarlo debido a que solamente se usan en casos de emergencia, en caso de que la embarcación esté sufriendo alguna emergencia y necesita ser rescatada. Bueno, en ese momento es que se usa este tipo de equipos, tenemos entonces la extensión, la vamos a ver con más calma en otra toma, se lo pueden observar, que esta extensión sirve para colocar este dispositivo y así poderlo tener sujetado, esta es la extensión. Tenemos instrucciones claras acerca del uso, sus limitaciones, certificado de garantía, instrucciones de uso, el manual muy detallado. Este manual también se puede descargar en formato PDF desde el internet, desde nuestra página de internet. Sin embargo, aquí podemos ver el contenido, tenemos el manual, la garantía, la extensión, el carrete, el dispositivo AIS, Search and Rescue Terminal, la base, sus brackets, tuercas y también tenemos la bolsa. Esta bolsa la vamos a ver a continuación. Aquí están los brackets para sujetarlo a un tubo si es necesario en el momento de la instalación y su bolsa, como lo podemos ver en el muñequito de ilustrativo. Tomas el dispositivo AIS, corres hacia la balsa y entonces empiezas a transmitir tu posición. Bueno, este ha sido el unboxing del dispositivo. Luego vamos a estar viendo entonces cómo se usa, cómo se instala y cómo trabaja la tecnología. Acerca del uso del SART, voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Tenemos una embarcación que tiene instalado a bordo un dispositivo SART. Un dispositivo portátil que si hay problemas en embarcación pueden activarlo directamente a bordo o si el personal necesita abandonar la embarcación por alguna emergencia pueden llevárselo. Luego, una vez activado, el dispositivo SART emite una señal la cual puede ser captada por radares, sobre todo radares de banda X y por ECDISC. Los cuales usarán la información tramitada por el SART para ubicar la posición de la tripulación y de esta manera, proceder a un rescate. En el caso de los radares, una vez activado el SART, aquí les muestro tres ejemplos como puede visualizar. La embarcación de rescate, la embarcación receptora, el SART activado en sus radares, en sus pantallas de radar. En el caso de ECDISC, en el caso de charplotters, de IS receivers, este es uno de los ejemplos de cómo se visualiza una señal SART. De una manera gráfica. De esta manera entonces, el personal que lleva consigo el dispositivo SART puede ser rescatado. Es importante saber que el SART significa Search and Rescue, transponder en algunos casos, en otros casos Search and Rescue Terminal. Es obligatorio para algunas embarcaciones según la clase del barco y según las autoridades. Es un dispositivo diseñado para la utilización a bordo o en las balsas salvavidas. Su funcionamiento es sencillo. Se activa en el botón de emergencia. Tramite la señal entonces, como lo vimos en la diapositiva anterior, hacia aeronaves u otras embarcaciones que pueden venir al rescate. Bueno, amigos míos, qué maravilloso conocer acerca de estas tecnologías. Ya sabemos que para casos de emergencia, nadie quiere que ocurra una emergencia, pero en caso de una emergencia, debes estar preparado. Para eso existen diferentes terminales a bordo, dispositivos, ayudas a la navegación. Y el SART que hemos visto y el Search and Rescue Terminal es un equipo que no debe faltar dentro de los que tienes a bordo. Nos vemos la próxima. Recuerda, tu amigo Héctor Polo, si tienes alguna consulta, déjamela en los comentarios. Y nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!